RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 17 minutos contarles que hay una nueva solución de pronto se está buscando una nueva solución para el tema de la melaria aquí sobre todo en Quindó y de pronto a futuro para todo el departamento del Chocó y esto lo están trabajando en el Ismael Roldán con unas nuevas máquinas que se han traído desde el Japón para tratar de darle una ayuda más al tema de malaria que no es fácil, ha sido algo bastante complicado se ha trabajado sobre este tema pero con estos aparatos que están ahí de la empresa CIMES pues han tratado de ver cómo se organiza el tema de malaria en el laboratorio de Ismael Roldán, Valencia hemos hablado allá en rueda de prensa hemos escuchado a algunos directivos a personas que han venido pues a hablarnos de este tema de malaria entonces escuchemos lo que han dicho en el día de hoy queremos darle a conocer a la comunidad acerca de dos estudios de investigación científica que se están realizando acá en el hospital Ismael Roldán, Valencia son dos estudios relacionados relacionados con el tratamiento de la malaria uno de esos estudios es dirigido por la Universidad de Antioquia y el otro estudio es del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud con financiación de la Organización Panamericana de la Salud son dos estudios que a nosotros nos parecen muy importantes dado que el departamento del Chocó y específicamente el municipio de Quibdó es uno de los líderes en Colombia en reportes de casos de malaria o sea, tenemos una alta incidencia de casos de malaria y por eso a nosotros como municipio, como hospital nos pareció muy importante tener acá en nuestro hospital que es la cabeza digamos en el reporte del municipio estos estudios que nos va a permitir conocer la situación actual de la malaria y la... y qué está ocurriendo con los tratamientos que se están haciendo con la malaria los dos estudios se están adelantando en esta sede y en la sede de San Vicente la doctora es funcionaria del Instituto Nacional de Salud la doctora es de la Universidad de Antioquia y los doctores son japoneses de la compañía Sismes que es la compañía que produce unos equipos que están en este momento casi que en fase de experimentación todavía en el país por primera vez creo que en América Latina o en América en general se tienen estos equipos entonces por eso queremos contarle a la comunidad invitar a la comunidad a que todos los que se sientan con sintomatología de paludismo que ya la comunidad se sabe los que están febriles con fiebres agudas escalofrido dolor de cabeza que vengan al hospital para que además de que se pueda hacer un diagnóstico ahora digo yo con un poco más de precisión porque se pueden tener otras técnicas del diagnóstico también se puede hacer un seguimiento que se está haciendo casa a casa paciente a paciente sobre la eficacia de esos tratamientos que se vienen utilizando no solamente aquí en el hospital sino en Colombia y en el mundo para ver qué está pasando si hay que si está empezando a presentarse resistencia o algún otro tipo de compromiso estoy aquí representando a un equipo de investigadores pues este es un trabajo de equipo y nosotros desde hace más o menos un año hemos venido adelantando un convenio de cooperación con la compañía CISMEX de Japón para precisamente evaluar o validar unos instrumentos que ellos producen que pues sirven para analizar la sangre de los pacientes y ellos tienen interés de evaluar si esos equipos al mismo tiempo que analizan la sangre del paciente también pueden lanzar una alerta o incluso llegar a hacer un diagnóstico de malaria entonces en este momento los equipos están todavía en fase de evaluación no no están disponibles comercialmente pero la importancia de este estudio es también ayudarnos a entender sobre todo en esos pacientes con malaria que tienen muy pocos parásitos en la sangre que tanto que tan bueno puede ser el diagnóstico que realicen los equipos entonces para esto hemos diseñado un estudio aquí en Quibdó pues con la colaboración estrecha del hospital Ismael Roldán y también en asocio con el Instituto Nacional de Salud en donde vamos a aprovechar como la captación de pacientes con fiebre durante todo este año pues de aquí hasta el próximo año los pacientes pues que que nos interesan en el estudio son aquellos pacientes que tengan fiebre en los últimos tres días o que les haya dado fiebre en la última semana que son los que más probablemente pueden tener malaria pero para el estudio también nos interesa pacientes que no tengan malaria entonces en general pacientes que tengan fiebre durante la última semana dentro de este estudio pues vamos a tener la posibilidad de una evaluación clínica por parte de un médico pues del proyecto vamos a tener la posibilidad pues de un diagnóstico mucho más rápido y confirmatorio pues de malaria y en aquellos pacientes que no tengan malaria en algunos de ellos va a ser posible posteriormente confirmar otras causas de fiebre algunas otras enfermedades como dengue o leptospira pero en este momento pues estamos aprovechando este estudio precisamente para evaluar esas otras causas de la fiebre porque los pacientes pues tienen fiebre en los que se les puede diagnosticar malaria muy bien pero a los que no se les diagnostica malaria pues los pacientes siguen con el problema entonces la importancia de este estudio es esa y por eso pues es muy importante que la comunidad conozca el estudio que estén atentos a que si presentan síntomas de fiebre durante la última semana pues es una oportunidad para venir al hospital y para pues al mismo tiempo que obtienen un diagnóstico más preciso también contribuyen a este estudio que nos va a permitir más adelante en el futuro de pronto tener otras herramientas para hacer un diagnóstico mucho más rápido muy buenos días mi nombre es Ángela Guerra pues yo también vengo representando un equipo de compañeros de trabajo estamos en el grupo de parasitología del Instituto Nacional de Salud y como pues ha mencionado Tatiana estamos trabajando en un estudio para mirar la eficacia del tratamiento que se utiliza actualmente para curar la malaria aquí en Colombia no estamos trabajando con un tratamiento nuevo ni nada nuevo sino el tratamiento que actualmente se usa en el país para tratar la malaria esto pues es una preocupación desde el Ministerio de Salud y Protección Social estamos trabajando en estrecha colaboración con ellos porque pues como ya se ha dicho queremos ver si el tratamiento está funcionando correctamente ¿por qué queremos ver esto? porque ya en algunas partes del mundo se ha reportado cierta resistencia a los medicamentos entonces el país también tiene que ir a la par con eso de mirar cómo están funcionando las cosas en Colombia qué está pasando en Colombia nuestro equipo de trabajo pues somos pues varias personas personas del Instituto Nacional de Salud personas del Ministerio de Salud también tenemos pues obviamente apoyo de otras instituciones como es la Organización Panamericana de la Salud y el Centro para el Control de las Enfermedades y pues también tenemos colaboración con la Universidad de Antioquia pues una invitación muy especial para los pacientes para que se acerquen nosotros tenemos dos equipos de trabajo un equipo está aquí en el hospital y otro equipo está en el Centro de Salud San Vicente qué digamos beneficios van a tener los pacientes acá pues nuestro equipo también al igual que el equipo de la Universidad de Antioquia tiene un médico tiene unas enfermeras tiene unas bacteriólogas que van a hacer el diagnóstico de malaria en estos pacientes y van a tener digamos un tratamiento personalizado o sea el paciente que tenga o que sea diagnosticado con malaria por Plasmodium falciparum va a tener un seguimiento a 28 días por parte del equipo o sea el equipo va a estar pendiente de ese paciente lo va a estar visitando el paciente también pues va a venir aquí al hospital se le va a estar haciendo un seguimiento continuo durante todo el tiempo que se administra el tratamiento que es 3 días entonces todo ese tiempo el paciente va a tener su seguimiento por parte de un médico cualquier cosa que el paciente quiera hablar quiera preguntar para eso está el equipo pues para tener todas las necesidades que pues tenga el paciente desde el punto de vista médico que me pasa esto lo otro entonces para eso está el equipo entonces una invitación pues muy importante para que todas las personas que se sientan con fiebre durante los últimos 48 durante las últimas 48 horas pues vengan al hospital vengan al centro de salud San Vicente y con mucho gusto nosotros estamos aquí pues para atenderlos darles su medicamento tratarles la enfermedad y pues que nos permitan obviamente por pues por voluntad de ellos poder ingresar en el en el estudio y nosotros poder hacer el seguimiento de estos pacientes ahí estaba pues la gente que vino para mirar este tema de la malaria 7 de la mañana 29 minutos hacemos pausa ya volvemos ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Roykovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48 dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? ¡Gracias! ¡Gracias! RTV Noticias